Con Luca García Llamas, secretario del Lorca Fugoclub, ¿cómo están yendo las obras de instalación de ese césped natural en el anexo? Porque parece que avanzan a buen ritmo y en breve espacio incluso podría estar ya el equipo entrenando, ¿no? Sí, ya están en la última fase, ya se están instalando desde esta mañana los césped natural y a lo largo de esta semana se quedará terminado para que estén disponibles para su entrenamiento la semana que viene. Un césped que ha sido adquirido en Portugal, ¿no? Sí, es en unas fincas de Portugal, del sur de Portugal, que se han cortado desde anoche y están siendo trasladadas a Lorca para su puesta. No sé si conoces alguna característica del césped o sabes exactamente cuándo se pueden terminar las obras, ¿estaremos hablando de 15 días el equipo ya entrenando? La idea es que incluso la semana que viene pueda estar entrenando el equipo aquí, ¿vale? Lo llevan los jardineros, que son los que entienden del tema, pero a lo largo de esta semana el césped se quedará terminado y según su evolución se podrá entrenar la semana que viene. En principio el complejo quedará terminado para finales de mes, porque está el tema de la terminación, la parte de abajo del césped y las obras que se están haciendo. Estamos viendo que también el pequeño de al lado, el anexo, el de Fútbol 7, seguiría teniendo las mismas dimensiones, ¿será también de césped natural? Sí, ese también se va a resembrar de césped natural, ¿vale? Ese no va a ser mediante tepe, sino va a ser a través de semillas, pero también se está preparando para su resiembra. Hemos visto que se ha aprovechado en algunas zonas que estaban quizás más afectadas en el artés, también se ha aprovechado a instalar esos tepes. Sí, hay zonas del estadio que han sufrido mucho, como puede ser la banda, la zona de porteros, que se ha decidido cambiar el tepe para que presenten una mejor imagen. Aparte del tepe, ¿se está realizando alguna mejora más en el estadio? ¿O se tiene prevista alguna mejora más en el estadio? No, mejoras se tienen previstas muchas, ¿vale? Se irán realizando a lo largo de la temporada, conforme también a diferentes puntos de tesorería también, que ya llevamos bastante invertido, pero bueno, queremos seguir invirtiendo, seguir remodelando y lavándole la imagen a este estadio. Lo que sí se deja definitivamente para próximas temporadas es el tema de la iluminación. La iluminación, al final, hemos tenido una carencia de un año por parte de la Liga, por la fuerte inversión que hace falta. Y, bueno, al final, entre las dos partes hemos decidido posponerla al próximo verano. También hemos visto que el señor Subembao ya está aquí de nuevo en España. No sé si próximamente tiene previsto el que sigan viniendo chicos de la Academia Genbao, si se quedarían en Lorca, irían a pinatar, ¿se sabe algo de ese tema? Pues, en principio, Genbao llegó el jueves pasado, ya estuvo en Albacete viendo el partido, incluso el viernes pasado también estuvo en el entrenamiento. Y, nada, él está pendiente de traer niños de Shanghái, de su escuela, pero no sabemos el lugar donde se van a alojar, porque, bueno, aquí en Lorca tenemos el hándicap de los campos de entrenamiento, donde pueden entrenar y está valorando las dos acciones. ¿Ese campo de entrenamiento también se va a utilizar para el filial o va a ser de único uso exclusivo para el primer equipo? No, en principio va a ser de uso exclusivo para el primer equipo, ¿vale? Se está valorando la opción de que incluso quien sí pueda utilizarlo serían las bases del Lorca Fútbol Club. ¿Las bases que serían el juvenil internacional? El juvenil o incluso también la escuela de fútbol. ¿Por qué el Mundial 82, cómo va la evolución de ese campo? Pues, si te digo la verdad, no lo sé exactamente, hace tiempo que no he pasado por ahí, pero, bueno, sé que está pendiente que venga el césped artificial para ponerlo. Esta semana también se queda listo a falta de poner el césped artificial. La última, tema de las entradas para el Real Zaragoza. Habéis hecho un guiño a los más pequeños, ¿no? También para que tengan facilidad venir al estadio. Sí, esta temporada estamos teniendo el hándicap ese de las entradas de los niños y, bueno, hemos ido haciendo varias propuestas y ya hemos creído que había que dar un toque más y, por lo tanto, la entrada del niño en tribuna pasan a 10 euros y el resto del campo a 5 euros. De 0 a 14 años, cualquier niño menos de 14 años por 5 euros puede ver un partido de segunda división. Me imagino que es satisfecho con las entradas que está recetando el Artés, ¿no? Sí, no podemos quejarnos. La afición del Lorca ha respondido al proyecto del Lorca Fútbol Club sabe que hay un proyecto serio y muy agradecido por la respuesta que estamos teniendo por teleoficio. ¿Este partido entre Zaragoza podría superar esos 6.000 espectadores del Cádiz? Es posible, vamos a trabajar en ello. Tenemos el hándicap de que es una hora un poco tarde, pero bueno, tenemos ilusión en conseguirlo. A ti.